Hola, ¿qué pasó Cris Pines de YouTube? Yo soy Tony Dark y estamos aquí en un nuevo video y pues bueno, en esta ocasión vamos a calar a nuestro apocalipsis rango 3 hemos estado tardando un poco en subirlo de rango ya que, pues bueno los recursos pues no abundan y había subido a la bruja escarlata y la dejé en rango 4 y me quedé sin alfas número 1 entonces pues bueno, ya le pusimos una gema del despertar y algunas piedras singulares y pues bueno, vamos a darle una caladita pues no más, pues para la colección de este video, ¿verdad? va a ser un video rápido, vamos a quitarle el 20% de vida la verdad jamás en la vida he usado el mono el personaje pues de apocalipsis apenas lo estamos utilizando estaba viendo que tiene grandes poderes y grandes sinergias y pues tiene muchas ventajas este personaje vamos a ver cuánto tardamos en quitarle o de cuántos golpes le quitamos el 20% y pues bueno nos salieron 3 personajes de 6 estrellas mutantes entonces pues los pusimos con sinergia a ver qué tal se supone que son más perrones y pues bueno, en una de esas pues como podríamos hacer jinete de apocalipsis a cíclope quién sabe, hasta sería buena idea ponerlo en nuestro equipo, ¿verdad? junto con apocalipsis pero bueno me refiero a que casi cualquier mutante o quizás cualquier mutante sea un personaje bueno con las sinergias de apocalipsis bueno, más bien de jinete de apocalipsis perdón híjole, pues ya no le alcanzamos a hacer un ataque 3 híjole, le quitamos más bueno bueno, sí, ahora sí hay que dejarnos perder porque ya le quitamos el 20% nos pasamos 1% ni modo, chavos ahí se la debo y eso que no quise utilizar el ataque 3 pero bueno, ya después de que lo imaginamos un poquito más vamos a hacer otro video ya saben que hago de rango 3, de rango 4 y de rango 5 pero nomás para la colección por costumbre, pues pero pues pues bueno, vaya no aguantan bien los madrazos a lo que estoy viendo vamos a ver vamos a ver cuántos según yo fueron 82 golpes pero bueno como le quitamos un poquito más quizás fueron menos un com bueno 38 impactos aguantó sabroso bueno, chavos espero les haya gustado el video se hayan divertido pues esperen en el futuro un rango 4 y un rango 5 bueno nos vemos hasta la próxima fíjense y bye